Hoy voy a hacer un marcas especial que nació este domingo en donde la Pau llevó a mi casa unos helados y mi papi probó y dijo, hijo de tanque, bueno él no dice hijo de tanque, no sé qué dijo, pero dijo es el mejor helado que he probado en mi vida. Yo ya lo había probado en un par de lugares en Cuenca, pero luego vi que es la ñaña de un amigo la que estaba haciendo esto en Guayaquil, que empezó en el 2016, en la pandemia se disparó, ya está en Super Maxi y es un caso de éxito para todos los emprendedores ecuatorianos de cómo empezar monetizando tu pasión y después empresarialmente llevarla al éxito. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de encantería. Pues estamos en Guayaquil con Gaby Aguirre. Gaby, la primera pregunta, abriendo tanta competencia de helados, ¿qué pasaba por tu cabeza que dijiste voy a meterme a hacer más helados? Nosotros empezamos realmente, que no mucha gente sabe, todo el mundo piensa que empezamos en la pandemia, pero realmente empezamos en el 2016. En esta época no había todavía este concepto de heladería super premium en Ecuador y cuando empecé a hacer realmente, no lo empecé a hacer con el objetivo de llegar a un negocio. Lo empecé a hacer por curiosidad porque aquí no encontraba un helado de vainilla que me encantara, yo soy fanática de la vainilla. Entonces literal lo que hice fue comprar una maquinita casera, comprar vainas de vainilla de Madagascar, que son las que uso actualmente, y ponerme a hacer en mi casa de helados. Me puso a investigar y todo esto de aquí y mi esposo un día me dice, oye Gaby, pero te quedan super bien, ¿por qué no te vas a estudiar heladería o algo así? Yo creo que mi amiga Cristi Monge, que es la dueña de Chocolat, me dice, oye, pero si te vas a ir a estudiar en la banda de Italia, pues ándate... Pateando al perro. Literal, así, donde de verdad salió la cosa, ¿no? En 2016 me fui a Italia a hacer cursos de gelatería, donde realmente lo que vi fue como las bases, o sea, la base, cómo se crea un buen producto. ¿Qué estudiaste vos en la U? Te cuento que no estoy graduada de la universidad, estudié dos años arquitectura en la U, luego estudié diseño gráfico y luego ya me lancé a trabajar porque no encontraba realmente cuál era mi pasión. Esto ha sido así como un aprendizaje en el ruedo del negocio. ¿Qué es de diseño gráfico y de arquitectura? Algo que puedas resaltar en tus productos o en tus procesos que estés aplicando ahora, que si es que no te hubieras metido en esas carreras, tal vez no estaría pegando en la encantería. Bueno, te cuento que esta planta, todo esto de aquí, yo más o menos le di la forma en distribución y todo esto de aquí, no tuvo un arquitecto que lo haga, sino que literal unos maestros que después lo construyeron, ¿no? Y bueno, pues en la parte de diseño gráfico, como ves, los envases son súper coloridos y llenos de cosas. Gran packaging. No lo siento aquí, pero me ayudó mucho a ver el tema como de cómo quería que sea, de cómo estructurar toda la marca con la ayuda de mi esposo. Aquí las sugerencias, lean el libro, la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. Steve Jobs te dice que él se metió un día a estudiar caligrafía y le dicen, pero ¿por qué eres tan bestia de meterse a caligrafía? Y en realidad, gracias a eso, es que tenemos el Times News Roman, el Arial y todo ese tipo de letras. Toda experiencia suma. Si están en la universidad comidos paloma y dicen, no, esta pavada, ¿por qué me meto en estas carreras? A la larga van a ver, algún rato puede que se ponga una fábrica de helados y terminen haciendo el diseño gráfico y la arquitectura de su local. Uno de los problemas que puede haber en los negocios es que inicias, pegaste full, luego te peleas, se va un empleado, se divorcia y se pone una marca igualita a la tuya. Por eso, en cantería es marca registrada y hay que proteger tu propiedad intelectual. Si tú ya dices, chuta, pero es que hace como la movida y que perece ir donde el abogado, coger cita, estarle esperando que llegue atrasado, puedes entrar a ulpig.com y en cuatro minutos puedes solicitar el registro de tu marca y pagar con transferencia, tarjeta de crédito o bitcoins. Packaging. ¿Es importante? Si vendes esto en sastallinas blancas, ¿crees que te comprarían igual sabiendo que tienes un producto del hijo de madres? Yo creo que todo depende igual de lo que hay dentro, ¿no? Estos envases recién los tenemos desde el año 2021. No, si no me equivoco. Teníamos, como tú dices, un envase blanco. Y de hecho, el logo era escrito a mano y el nombre del sabor era escrito a mano. Chuta, qué batracia. Era horrible. Yo veía esos envases. Pero vendías. Vendía súper bien. O sea, realmente a la gente en ese momento no le importaba ver un envase blanco. Realmente me compraban lo que estaba dentro del envase y no un envase. Obviamente cuando cambié esto de aquí fue una locura. La gente se volvió loca. Es sumamente importante. Sí, así fue una gran diferencia. O sea, que creo que es la reflexión. Nunca juzgues al libro por su portada, pero entiende que la gente te va a juzgar por la portada. Y si van a ver nuestros marcas que impactan de Pacárico en Santiago Peralta, él también te da la recomendación. El packaging es importante. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora aquí, Gaby Aguirre? Aquí vamos a ver todo el tema de la producción de helados. En este cuarto específicamente se hace todo lo que es frío. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el pasteurizador. En este pasteurizador se hacen las mezclas para los helados. Aquí todo se hace desde cero. Ahora, consulta. Veo tus nombres. No son nombres vainilla. Es vainilla de Madagascar. Correcto. No vendes chocolate, vendes chuncolate. ¿De dónde sacas este asunto de no poner nombres normales, sino estos nombres más creativos? Es para que cada uno tenga su personalidad. Y así fue concebido desde un principio. Realmente todo estaba hecho para que los sabores no estén clasificados por ingredientes, sino por un estado de ánimo. O sea, tienen el poder de cambiarte el ánimo. De ahí teníamos, por ejemplo, los espabiladores. Entonces, era el de café, el crack. Que son estos helados que te dan como esa patada en la nalga para levantarte del asiento y decir, ahora sí estoy lista para avanzar. Gaby, vender en el Super Maxi, ¿qué tan difícil es? Es complicado. Cuando nosotros entramos a Super Maxi, fue una historia bastante chistosa. Porque mi cuñada venía diciéndome, oye, lo he visto al que hace las compras en el Super Maxi, comprando varias veces tus helados en el Coa Gourmet. Y yo, ah, de verdad. Me dice, sí, fácil, unas tres veces lo he visto. Me dice, ¿por qué no le pegas una llamada? Le digo a mi papi, oye, papi, hay que llamar al de Super Maxi. Y me dice, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer que el gerente de compras de Nilsa lo llame, que lo de aquí, que lo de acá. Y vas con tu hermano a la reunión. Nilsa es la empresa de Atún Real. Atún Real. Más fue como consejo de mi papá. Me dice, anda por este lado que a lo mejor ahí te paran más bolas. De repente llamaba al gerente y le decían, no, lo siento, no hay más espacio para el lado. Me topé con una amiga, con la Kuki Campos, y me dice, ¿sabes qué? A ellos les gusta que el dueño de la marca los llame. Hola, ¿cómo estás? Tal persona. Hola, tu llamada es la que estaba esperando, me dijo. Así. Aquí está, es la historia oficial de cómo funcionó la encartería. Escrito a mano. ¿Tú tienes esa letra? Esa es mi letra, esa es mi letra. ¿Y qué? ¿Cómo así no andas a ponerle un acrílico? ¿Sabes qué? Aquí todo se hace con lo que tenemos a la mano, realmente. Esto aquí lo escribió mi hijo Franco cuando nos cambiamos aquí a la planta. ¿Qué es lo que más destacas de esa carta de lo que estás viviendo hoy en día? El tiempo que ha pasado, la gente que nos ha acompañado, que sigue aquí. ¿En qué ciudades nomás está encantería? Bueno, en Guayaquil, obviamente, de ahí Cuenca. En Quito estamos todavía así como en un lento crecimiento, pero allá vamos. ¿En qué lugares de Quito pueden encontrarte? En Quito estamos en Dulcería de Tita, que tiene un local en Puembo, que es el principal, y tiene otro en Abasto, que si no me equivoco queda en Cumbayá. Estamos en los supermaxis en Quito, en el de San Gabriel, en el de Molder Jardín, en Scala. ¿No están en todos los supermaxis? No en todos. Es más, en los supermaxis estamos solamente en ciertos supermaxis aquí en Guayaquil, en ciertos en Cuenca y en ciertos en Quito. Y en otras ciudades, Machala, Manta y en Porto Viejo. De las ciudades del exterior, ¿cuál es tu aspiración más grande? ¿En cuál tiene que llegar a estar la encantería? ¿Cuál tiene que llegar a estar? Encantería, no la encantería. Yo creería que New York, Los Ángeles, Madrid, en algún lugar de Italia, que fue donde estudié. Bien, a ver, Pinky Promise, que uno de nuestros episodios tiene que ser encantería, quinta avenida, Nueva York. Hecho, hecho. ¡Mijín, da cortando! ¡Claro! ¡Bien! Tú has estudiado mucho, has leído muchos libros de cocina, has viajado para hacer muchos cursos. ¿Crees que ya sabes todo lo que necesitas saber para que la encantería explote o te falta seguir aprendiendo algo más? En el campo de alimentos siempre salen nuevas tendencias, por ejemplo, con los endulzantes, con mejoradores y tantas cosas o cosas que se van descubriendo en el camino. Todo eso de la cocina molecular, ahora que descubres que, no sé, pues si te metes una hojita en la boca te cambia el sabor de dulce a salado. O sea, hay muchas cosas por descubrir en el mundo de la cocina. Entonces, uno nunca puede parar de aprender. Y el consejo que da Gaby, si lo ven en el Alfredo Peña, si lo ven en el Santiago Peralta, si lo ven en el Rock Sevilla, los manes siguen aprendiendo siempre. No es que se creen, ya sabes todo. Y el seguir aprendiendo es una de las labores más importantes como emprendedores. No creer que ya sabes todo. Y una de las recomendaciones es, ahora en nuestro canal de YouTube, aparte del botón suscribirse, tienes el botón unirte. Todas las semanas, resumen semanal de un libro a la criolla aplicado al Ecuador. Y adicionalmente tenemos una reunión mensual. Pero únicamente, por menos de lo que te cuesta Netflix, solo para gente que quiere seguir saliendo adelante. En la sociedad que vivimos ahorita, ¿cuál es un tip que le das a la madre emprendedora en torno a cómo equilibrar casa y camello? Hay que sacar el tiempo, realmente yo todavía lucho con eso de ahí. Porque hay semanas que son muy pesadas, otras semanas que son más ligeras. Realmente es algo que lo vas adaptando a tus horarios y tienes que ir viendo cómo lograrlo. Bueno, y aquí, ¿cuál es la etapa del proceso? Este es nuestro cuarto caliente, es nuestra área de semi elaborados. Aquí se hace absolutamente todo lo que vaya dentro del helado. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el cake pegajoso de chocolate para el choncolate. Hoy que estamos haciendo la producción de menta salvaje, nosotros trabajamos con menta natural. Entonces aquí adentro se deshoja la menta, se la blanquea para luego ya licuarla con la base. ¿Cómo que blanqueas la menta? Literal, hervirla. ¿Dónde te compras estos juguetes? Todo esto de aquí viene de Ibea, de Thermalimex. Son proveedores de aquí nacionales que venden cosas para cocina. ¿A cuánta gente das trabajo? Actualmente somos aquí 14 personas. ¿Cuántos litros de helado vendes al año? Unos 11 mil al mes actualmente. Deben ser, sí, no sé. ¿100 mil? O sea, más de 100 mil al mes. ¡Venga, mi hijo de puta! Y de ahí, ¿deshojas cuál es el siguiente paso? Ya, de ahí, por ejemplo, ahorita creo que todavía tenemos base de Bananatela aquí, que es lo que estamos congelando. De aquí el siguiente paso sería traer todas esas hojas de menta que ya se han blanqueado y se han secado, se las ingresa aquí a la base y con una licuadora de inmersión, se lo licúa todo para que la base se saborice y quede de color verde. ¿Qué está haciendo usted ahí? Ya estoy llenando el helado de Bananatela. ¿Esto qué es? Esto es Nutella. Normalmente envasamos directo de la máquina. Como con esta máquina no lo podemos hacer, tenemos que envasar literal así. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en cantería? Ya voy para cinco años. ¿Qué es lo que más destaca de su jefe Gaby? Que es jovial a todas. O sea, no es de esas jefas intensas. Es chévere, por eso he aguantado. Oye, pero ¿y por qué no tiene música aquí? Falta ambiente en el local. En general me gusta trabajar sin mucha huya. ¿Quién le va a ponerle una música para que se active? Tu familia vi que eran empresarios y que normalmente por la familia o el apellido se abren puertas, pero para quedarse adentro uno necesita calidad. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida en donde dijiste, para qué chuchas me metí a hacer esto y que estabas dudando de si seguir o no? Cuando me ha tocado, por ejemplo, tener que invertir más para, no sé, pues comprar más maquinaria o no sé, pues en el momento cuando recién entré a los puntos de venta y empecé a dar crédito a los clientes. Acostumbrada a vender desde mi casa y a tener liquidez todo el momento para comprar insumos, para hacer todas estas cosas y de repente empezar a dar crédito a los clientes y yo veía que la cuenta se iba bajando, bajando y yo, Dios mío, ¿en qué me metí? Y bueno, realmente en ese momento me asusté, ¿no? ¿Cuál es un tip para trabajar en encantería que tú busques con los empleados? ¿Cualquier persona puede venir a trabajar acá o hay algún tema de competencias, actitudes, actitudes que tú busques? Siempre trato de encontrar gente que tenga chispa, que sobre todo se haya enamorado de la marca. Aquí en encantería tenemos esta armonía justamente porque toda la gente que la escogemos es esta gente como súper alegre. Con flow. Claro, con flow, con flow. Bueno, le encontramos a la famosa Gladys. Gladys, usted que está trabajando en la encantería desde que inició, ¿cómo era el inicio esto? ¿Cómo empezó este negocio que ahora ya tiene 11 empleados y vende 100 mil litros de helado? ¿Cómo fue cuando empezó? El inicio fue que era pequeño, trabajamos desde la casa y luego ya fue creciendo en la empresa. ¿Cuál considera usted que es uno de los factores de éxito para que hoy hayan crecido tanto? Los helados son muy buenos en realidad. ¿Cuál es su favorito? Eh, qué pegajoso. A veces no me las mostró. ¿Cuál es de qué pegajoso? El pegajoso es mi favorito también. ¿Eso? Con ellos ya tengo 7 años. ¡Wow! Bien. Garota Gladys, muchas gracias. Entonces, de aquí, Dominga guarda y de ahí... Dominga envasa y luego todo tiene que ir a este Blast Reaser. Esto lo que hace es, lo que metas aquí lo congela literal en cuestión de minutos. Te voy a contar cómo fue mi primera experiencia en la encantería. ¿Tu primer local que vendiste en Cuenca fue...? La pizza de Juanja. Puedes ir a ver aquí nuestro marcas que impactan de negocios pandemials, en donde ven cómo la pizza de Juanja empezó igualito a vos. Vendiendo en la casa, en unos empaques, así bien más o menos. Yo, debo ser las pizzerías más famosas de la ciudad. Pero en una de esas que voy a comer pizza, el Juanja me dice, prueba este helado. Digo, oye, helado. O sea, no quiero... Me dice, prueba este helado, va a ser el mejor helado que pruebes en tu vida. Y nos puso el de Salted Caramel, que se llama... Crack. Crack. Probamos y dijimos, hijo de tanque. Y había, o sea, siendo sinceros, había un par de veces que fuimos más por el helado de Salted Caramel que por la pizza. Pero son una gran combinación. Y este es el helado, el Crack, es de Salted Caramel. E, hijo de tanque de helado. Y si es que ustedes quieren ir a probar esto en Cuenca, pueden ir a la pizza de Juanja. Y una de las cuestiones importantes es que pagas la pizza y el helado con Payphone. Nada, saca efectivo, tarjeta. Y es de Juan. Y Payphone es la solución moderna para probar los helados de la encantería en Cuenca. Y vayan a visitar la que está hermosa. A ver, veo muy poco plástico y me encanta aquí Cuidemos el Medio Ambiente. ¿Cuál es tu visión en torno a este asunto de plásticos y cuidado del medio ambiente? Soy, pero temática con todo lo del tema ambiental. Sabes, una mona hippie. Una mona hippie. Siempre supe igual que quería trabajar como todo con materiales que sean lo más ecoamigables posibles, ¿no? Cuando descubrí que esta compañía fabricaba estos envases de papel, dije, con eso me voy y cueste lo que cueste. ¿Qué son estos de aquí? Que son estos. Son biodegradables, son compostables. ¿En cuánto tiempo se meten a la tierra con esas movidas, sabes? No tengo idea, pero que son menos dañinos que el plástico, 100%. ¿Por qué le meten los hongos alucinógenos? ¿Has tenido alguna experiencia con esas movidas? No son, con coja los hongos alucinógenos, por favor, por favor. La temática es más como de bosque encantado, que ya lo van a empezar a ver ahora que empecemos a abrir heladerías. ¿Se ven este es un gremlin? Es un murciélago con alas de canario. ¿Quién diseña eso? Esos envases realmente los hicimos con una compañía de afuera, con una compañía de Perú. ¿Sabes si los diseñadores que hacen esto tienen que consumir algún ácido, LCD, MD, para que les hagas la idea? No, no, probablemente, o sea. Azúcar. La tendencia mundial es sugar free, gluten free, espartano free, o sea, todo es free. Ya no sé con qué alimento puedes hacer. Ya casi que come hielo, no más. Sí, o solo come hielo del chimborazo. Pero, ¿cuál es tu posición en torno a esto? ¿En cantería están viendo alguna alternativa a sugar free? Nosotros siempre tratamos de estar a la vanguardia y con todas las tendencias. De hecho, cuando empezó todo el boom de lo vegano, lo primero que hicimos fue sacar opciones veganas de nuestros helados. Que la gente piensa que lo vegano es sugar free y no es así, pero sí, tenemos opciones veganas también. ¿Cómo cuál? Tenemos choco avellana, pistacho, otra versión de pistacho y masitas galletosas. Esos tres sabores son veganos. Y en vez de leche, ¿qué usas? Usamos leche de coco y cashews. Y con lo que me preguntabas del azúcar, sí, allá vamos también. O sea, siempre sumándonos las tendencias y no solo las tendencias, sino bien al hecho del cuidado de las personas. Y sobre todo para la gente que no puede disfrutar un helado con azúcar, tener esa opción para ellos. Van a ver, puta aquí, Dominga. ¡Wow! De la magia. Él lo se llama, para que no nos abran los helados. ¡Ah! ¿Qué tan necesario es eso en una cadena de producción? Porque a la larga te llega el helado. 100% la gente los abre. O sea... Sí, 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 ya nos ha pasado, ya nos ha pasado. No hagan esas cosas. Me resisto a creer que alguien sea tan batracio de abrir eso. Te prometo, nos pasó. Tuvimos queja en una cadena de que alguien había sacado el plástico y con la tapa la había usado de cuchara. Así como comer con cédula. Había cogido esto y había hecho así y se había comido el helado. Y lo había tapado y lo había puesto. Que todo bien si usted compró su helado y se pega así, pero si no... Si usted quiere comérselo con cédula, chévere. Acá, con el dedo, con un tenedor. Pero no con la tapa ahí en el lugar sin haberlo pagado, señores. Sí, no se pase batracio. Bien, garota. No es que la mamá va al gym por salud. Puta, que estas huevadas han sido, pero... Cosa seria las aperturas. Por favor, Gaby Aguirre. ¡Ven a la pepa! La anterior vez tú colgarse así como mono para abrir. Esta es nuestra precámara. Javier, usted de dónde es? Esmeraldas. ¿Y qué tal como esmeraldeño? ¿Saben este frío? Rico. Hay que llevarle al tambo a Javier, a que vea el verdadero frío. ¡Hijo de puta! Esto sí está más frío que el tambo. ¿O a qué temperatura estás? Menos 30 grados. ¡Hijo de chapa! Aquí sales y se te van a empañar los lentes y a mí seguramente si me queda más tiempo me salen gotitas de hielo en las pestañas. ¡Wow! Pero aquí tienes todo guardado. Todo guardado. Está toda nuestra parte de orejas que hacemos también para restaurantes y hoteles y cafeterías. ¿Qué dices que sirve para el chuchaki? No sé, a mí lo que me dijeron, el que construye la cámara me dio el tip para cuando esté el chuchaki, venga, me meta dos minutos aquí a la cámara, cierra la puerta, me pongo así bien bonito y supuestamente te pasa el chuchaki. Puede ser otra unidad de negocio, 50 dólares en los 10 minutos. El chuchaki, el chuchaki. Quítate Gatorade. Anotarán esto, vean ahorita la oficina, aquí es un chorizo dentro de la parte de adelante de la fábrica, pero es parte de cómo uno va creciendo. ¿Cómo era la oficina en tu casa? Mi casa era el cuartito en el que hacían deberes mis hijos, los desalojamos, les dijimos se van para los cuartos cada uno. El comedor de mi casa era la oficina y el cuartito era cuarto de producción. ¿Cuál es tu sueño más grande con la encantería? ¿A dónde quieres llevar esto? Salir del país también, que el producto se exporte. Ese es un sueño súper grande que tenemos. Mi videógrafo es Señor Disparos, pueden encontrar en Instagram, es nuestro mijín aquí en el Guayas, es del equipo de Estevitan. Él es videógrafo de bodas y nos decía que encontró una carreta tuya en un matrimonio, o sea, ¿qué carajo está pasando? Así empezamos, así empezamos. Realmente fue las carretas en eventos, porque no solo en matrimonios, va en matrimonios, en primeras comuniones, en bautizos, en baby showers, en kitchen showers, en todo. Y por ejemplo, los ponemos también en eventos, no sé, pues este fin de semana vamos a estar en Segafredo, aquí en Guayaquil, con la carreta y unos heladitos ahí con tragos, con chavitos. Uy, está bueno, ya has hecho un helado con shumir. Sí, para histórico, para Juan Roura, le acabamos de hacer un helado de mandarina con shumir. O sea, ¿tienes también un servicio donde puedes ofrecerles a los restaurantes de helados personalizados? Claro, por supuesto. Tenemos lo que se vende en Orecas, pero tenemos nuestra presentación de medio litro, que es la que encuentras en todos lados, y los vasitos de 4 onzas, pero para restaurantes tenemos presentación de 5 litros, ¿ya? Y a estos aquí les podemos vender nuestros sabores Signature, ¿ya? O les podemos hacer sabores especiales para cada local. ¿Cuál es el sabor más raro que has hecho? Acabamos de hacer uno de tomate con durazno. ¿Y qué tal salió? Delicioso. ¿Y hay algún sabor que has querido probar y dijiste, hijo de tan que está de agato? Sí. Uno con proteína, que quise hacer el otro día y olía a huevo. Pero vamos a hacer es por hecha la fitness. ¿Podríamos hacer un helado de guata? De guatita, se puede hacer, pero ¿quién quisiera un helado de guatita? No sé. Pueden ir a ver nuestras marcas que impactan de corporación favorita, de cómo tienen un centro de distribución en donde los helados de Guayaquil, no es que Gaby manda de Guayaquil aquí al Supermax de Guayaquil, todo va a Quito y de Quito se distribuye para todo el Ecuador, es espectacular. Ahí nos daban una lección en torno a las temporadas de venta. ¿Cuáles son tus temporadas pico de venta que siempre hay que estar pilas? Realmente han sido variables a través de los años. Normalmente nuestro mes, que es como el mes de encantería, es octubre. Todos los años octubre para nosotros es un excelente mes. No sé si es los helados estacionales que sacamos en esa época, que es una locura. Pero siempre octubre, que es el mes de nacimiento de encantería, es muy bueno. Todos los años. Y así ha ido realmente variando a través de los años. No es que tenemos así un pico fuerte, sino, no sé, es variable. Me quedo con el concepto de Gaby en torno a que un apellido te puede abrir puertas, pero tienes que tener trabajo duro atrás. Si eres un mediocre, te votan. Y una de las cuestiones que quienes hemos tenido privilegios también debemos entender es que hay otro grupo de la población que ha nacido y que le discriminan por su color de piel, por su apellido y por su cara. Y este otro público tiene que entender estas dos cosas. Cuando en Ecuador entendamos que el pobre no es pobre porque quiere, pero que tampoco el apellido te arregla toda la vida, tienes que meterle trabajo y seguirte preparando, podemos reconciliar dos cosas que ahorita estamos muy separados, pero entender hacia dónde va esto. Encantería es un gran ejemplo de desarrollo de emprendimiento que está vendiendo ya en muchos lugares del país, 100,000 litros de helado al año, lo cual es una locura. Y son las cosas que hacen que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado que te va a encantar.